Dios te salve María, Sagrada María. Nuestro santo para el día de hoy 7 de noviembre es el Beato Francisco Palau Iquer. Francisco nació el 29 de noviembre del año 1811 en Aitona, un pueblecito leridano en España, rodeado de viñas y olivares. Era el séptimo de nueve hermanos y él mismo nos relataba que la oración en familia, las prácticas religiosas en la parroquia, la atención a los que menos tenían y las primeras letras en la escuela llenaban sus recuerdos hasta los 13 años. En 1828, a la edad de 17 años, Francisco ingresó en el seminario de Lérida, donde estudió filosofía y teología, y en 1832 lo abandonó para hacerse Carmelita. La revolución de julio de 1835, que inició en el trágico periodo de exclaustración, acabó con la vida conventual del joven Francisco, que pronunció sus votos de Carmelita Teresiano en el año 1833 y se ordenó sacerdote tres años después. Durante la exclaustración, Francisco llevó una vida intensa de oración, soledad, predicación, dirección espiritual y desprendimiento de todo tipo de beneficios. Estas fueron las características de su vida en esos primeros años de misionero apostólico, en una España dividida y ensangrentada por la guerra entre liberales y carlistas, que fue vivida por la mayor parte del sector eclesiástico, estimulado por el mismo Papa Gregorio XVI como cruzada religiosa. Tras la derrota carlista, en julio de 1840, Francisco pasó a Francia con su hermano menor, Juan. La fama de santidad del ermitaño español voló rápidamente por los contornos de los lugares que habitó. La pobreza del ermitaño español hería la sensibilidad de los modernos principios de la república, y no era acorde con las funciones sacerdotales. Se vio obligado entonces a abandonar el suelo francés, regresando a España en abril de 1851. De vuelta a Barcelona, se incorporó al Plan Pastoral Diosesano, ejerciendo como director espiritual de los ordenandos en el Seminario Diosesano de Barcelona, siendo promotor de iniciativas en favor de emigrantes, publicista y colaborador en la prensa católica, difusor del Rosario de la Aurora, y fundador y director de las Escuelas de la Virtud, primera catequesis de adultos en la capital del Principado. A esta última iniciativa se le acusó de promover la huelga obrera en el año 1854, y el padre Palau fue desterrado a Ibiza. El islote de El Vedrá, en pleno Mediterráneo, se convirtió en el Sinaí de Francisco Palau, buscó la más estricta soledad, y renovó la búsqueda del querer de Dios en la oración y en el silencio. En el duro peñasco y tras seis años de destierro, quedaron grabadas sus palabras, solo a solas con Dios. Fue precisamente este carisma palautino la fuente de una espiritualidad eclesial, que originó y alimentó su santidad con iniciativas misioneras como la Fundación de las Hermanas y Hermanos Carmelitas Terciarios de la Virgen del Carmen, en 1860. El padre Palau murió en Tarragona, el 20 de marzo de 1872, a los 61 años de edad. Es entonces que las hermanas se dividen en carmelitas misioneras teresianas y en carmelitas misioneras, quienes encarnan su espíritu y hacen que el padre Palau siga aún vivo hoy. Posteriormente, durante la Guerra Civil Española, desapareció la rama masculina de los hermanos carmelitas. El 24 de abril de 1988 fue beatificado por el papa Juan Pablo II, y su fiesta se celebra el 7 de noviembre. La producción literaria del beato Francisco Palau Iquer es abundante y responde a las exigencias e iniciativas pastorales de dirección espiritual de hoy en día. Escuchemos algunas de sus profecías. Antes que se levante Carlos, u otro rey católico, Dios dirá a un hombre lo que dijo a Moisés, Ahí tienes una vara, en ella ostentaré a todas las naciones mi existencia y mi omnipotencia. A este hombre serán entregados a discreción los demonios, para ser arrojados del cuerpo de la sociedad actual, del cuerpo de las naciones. A este hombre obedecerán tierra, infierno y cielos, los elementos y la naturaleza entera. Este hombre estará en pie firme, insignitis et potentis ante reyes horrendos. Ante esos reyes con quienes ahora Pío Nono tiene que transigir, y ese hombre terminará el sistema de las transacciones. Este hombre, el más extraordinario que hayan visto los siglos, tendrá el poder de Percutere Terram Omni Plaga Quoties Cunque Volverit, hacer temblar la tierra con cada golpe cada vez que vuelva. Este hombre es escogido por la reina de este monte Carmelo, por el general en jefe de todos los ejércitos de Dios. Y este hombre está a las órdenes de su reina, escondido en el monte santo, y preparado para el día y la hora en que Dios ha marcado su misión. Y por este hombre la reina del Carmelo restituirá a su orden la sociedad humana. ¿Cuándo vendrá? Cuando nadie lo crea. Cuando todas las naciones hayan consumado en la persona de sus reyes la apostasía de la fe. Cuando veas al diablo gloriándose en su triunfo. Resistiendo al poder de los católicos. Cuando el diablo llegue al extremo de presentarse al frente de todos los reyes de la tierra dando en guerra contra Dios bajo su lema propio. Revolución. Cuando vosotros, los encargados de arrojarle al abismo, seáis impotentes para vencerle por causa de vuestra incredulidad. Entonces, aparecerá al mundo este hombre para anunciarle su fin. Si, venturus est, et restituet omnia. Vendrá y restituirá todo. Pero será despreciado y horriblemente perseguido de los mismos católicos. Porque son estos los que han perdido al mundo por su incredulidad. No se conoce otro restaurador que él. Si bien en la restauración verdadera que consiste en la conversión a Dios de todas las naciones y de sus reyes, el restaurador no puede ser un rey, sino un apóstol. Y este apóstol será Elías. El Elías prometido, sea cual fuera el nombre que al parecer se le dé. Llámese Juan, Moisés, Pedro, el nombre importa poco. La misión de Elías restaurará la sociedad humana, porque así Dios lo tiene en su providencia ordenado. El mundo ha de ser redimido una segunda vez, semejante a la forma como fue la primera, pues Satanás, su verdadero tirano, fue nuevamente desencadenado, y gozando de libertad puso a las naciones bajo su cruel y despótico dominio. La iglesia mudará una segunda vez la faz del mundo, pero antes debe descender al silencio de los sepulcros y teniendo sus templos destruidos, ella se retirará a la soledad de la montaña. Allí recibirá el Espíritu Santo y la plenitud de los dones de que necesita para salvar a la sociedad moderna. Habrá un ángel que descenderá del cielo, un hombre con una misión especial de Dios. Este hombre será el restaurador, ha de ser un hombre, porque Dios decretó que los demonios sean lanzados en el infierno por mano del hombre. ¿Quién será este hombre? Será el restaurador prometido por Jesucristo a la sociedad disoluta y entregada a la completa anarquía, impotente por sí misma para constituir una orden. Será un apóstol, impotente por sí misma para constituir un orden. Será un apóstol, un profeta, un Moisés, un Elías. Nuestro propósito para el día de hoy, 7 de noviembre, es imitar al Beato Francisco Palau Iker, en su amor a Cristo, en su vida intensa de oración, predicación y en el desprendimiento de todo tipo de beneficio. Señor, pidámosle al Señor que nos regale la gracia de la fidelidad a la recta doctrina a Jesucristo, que seamos fieles a la voluntad de Dios en cada instante y no nos dejemos engañar por las mentiras del demonio.